Hola, voy a mostrarte en este vídeo cómo puedes hacer un masaje reductor o anticelulítico para las piernas. Es un masaje que puede ser bastante efectivo, especialmente si se realiza con asiduidad. Se puede combinar además con alguna crema anticelulítica, alguna crema reductora o podemos usar cualquier crema de masaje, cualquier aceite vegetal. La finalidad fundamental, lo que buscamos verdaderamente cuando damos un masaje reductor en las piernas, un masaje anticelulítico, es un aumento de la circulación sanguínea. Una zona celulítica, una zona donde hay una acumulación de grasa crónica, es una zona con un nivel de circulación sanguínea muy, muy, muy bajo, en el que empiezan a necrosarse incluso las células y aparecen esas zonas celulíticas. Lo que buscamos entonces es darle riego sanguíneo, es revivificar la zona para que tenga ese riego sanguíneo que le ayude a reducir la celulitis. Y además vamos a buscar romper el exceso de tejido fibroso que enmaraña junto con el tejido graso para permitir que además liberemos las grasas hacia el torrente sanguíneo y poder eliminar más fácilmente este tejido graso de las piernas. Por supuesto, si además de esto tenemos en la pierna una acumulación de líquidos y tenemos una parte muy importante de linfedema, de acumulación de líquido, no de lipedema, que es de acumulación de grasa, va a ser especialmente importante el drenaje linfático, que es algo que no voy a explicar aquí, algo mucho más complejo que debe hacerlo exclusivamente un profesional. Pero sí podemos hacer un masaje, sí que puedes hacer a tu pareja, a tu chico, a tu chica, un masaje que ayude a mejorar el riego sanguíneo y que le ayude a mejorar un poco esta situación. No todo lo tiene que hacer un profesional, no es ningún problema, estamos ahí, tenemos muchas cosas que hacer y seguro que si ves que puedes hacer algo tú solo, vas a ir a buscar un profesional para que te complete ese trabajo. Es un masaje que puede ser doloroso, porque tiene que ser bastante intenso, pero te animo a que no te pases, es decir, busca ese nivel donde puedas trabajar, aunque haga un poco de daño, pero sin convertirlo en una tortura. No eres un profesional, solo estás acercándote a estas maniobras para ayudar un poco a tu pareja, no te pases, no hagas algo que sea muy doloroso. Y si eres quien lo recibes, avisa, di, para, no quiero más, es demasiado, no vamos a pasarnos. El masaje, siempre que son maniobras longitudinales, tienen que ser hacia arriba. Lo que queremos es, una vez que hemos movilizado tejidos, lo que queremos es ese riego sanguíneo llevarlo hacia arriba, para vaciar el posible éstasis venoso que podamos tener ahí, eliminar líquidos, grasa que hemos soltado, que hemos roto, vamos siempre a llevar a conducir hacia arriba. Y vamos a usar un poquito de crema, como te decía, relajante o si tienes alguna crema antiferulítica. Y yo creo que sin más nos ponemos a ello. Yo voy a usar una crema de masaje básica, ¿sí? Me voy a echar una gotita, no me echo mucho, esta es una crema con mucha capacidad de deslizamiento y no me va a hacer falta más. Voy a trabajar esta pierna derecha, ¿sí? Y vamos a trabajar sobre todo, como no, la zona externa de la cadera y de la pierna, que es donde más acúmulo suele haber, ¿sí? Podemos empezar con un amasamiento, pero un amasamiento en el que no estamos amasando tanto el músculo como la piel, ¿sí? No profundizamos mucho. Hacemos un poquito de cizalla, como ves, cuando una mano va hacia adelante, la otra va hacia atrás, pero no profundizamos mucho, no es un masaje muscular, ¿sí? Lo mismo aquí en la cadera. Esto puedes hacerlo dos minutos, tres minutos, puedes ser cansado, ¿eh? Hay que trabajar, hay que darle duro si queremos un buen resultado. Bien, una vez que ya hemos hecho esto unos minutos, yo lo voy a cortar todo para no alargar este vídeo, podemos hacer estas mismas maniobras, pero más intensas, más contrariando pulgar con la otra mano, ¿sí? Ya veis que se va poniendo ya un poco rojo el tejido, ¿sí? Estoy contrariando una mano con la otra, haciendo una cizalla. Más intenso ya, no más intenso en profundidad, sino más intenso en esa cizalla que hacemos con los tejidos. Donde está la celulitis, donde está la adiposidad, ¿sí? Y si podemos, hacer una pinza rodante, un pellizco que rodamos, pellizco que rodamos, pellizco que rodamos, pellizco que rodamos, pellizco que rodamos. Esto puede ser bastante doloroso, las otras dos ya podían molestar, esto puede ser bastante doloroso. Según personas, según cuánta celulitis tengan, puede ser entre un poco y muy doloroso. Si es muy doloroso, insisto, medir, ¿sí? Medir la intensidad de la maniobra. Intentamos ahí despegar los tejidos del plano inferior para mejorar la circulación sanguínea. Esto podemos hacerlo también, tres, cuatro, cinco minutos, ¿sí? Sí, siempre buscando un enrojecimiento, ¿sí? Un aumento de la circulación sanguínea que es la que nos va a ayudar, ¿sí? a mejorar el trofismo de esos tejidos. Y podemos terminar con unas maniobras más circulatorias, en las que buscamos, como decía al inicio del vídeo, ir hacia arriba. Siempre es estrangular, ¿veis? Y empiezo con una parte más, con el canto y plano. Y canto y plano. Y canto y en la medida que avanzo, plano. Canto y plano. Canto y plano. Canto y plano. Y hacia arriba siempre. Canto y plano. Canto y plano. Canto y plano. Y con esto podemos dar, por terminado, este masaje. insisto todas estas maniobras cada una de ellas tienes que hacerlas más largas y quieres obtener un buen resultado y prepárate para sudar porque es trabajoso hay que meter mucha energía en esos tejidos al final es de lo que se trata tenemos un tejido muy frío con muy poca circulación con muy poco nivel energético y queremos calentarlo queremos encenderlo queremos darle vida tenemos que darle energía para ello así que prepárate a trabajar a meter a meterle ahí bien de energía para dar vida a esos tejidos muy bien espero que el vídeo te haya resultado interesante que te resulte útil sobre todo que lo practiques más que nada y te animo de cualquier manera que busques y encuentres otro montón de vídeos con ejercicios automasajes estiramientos y muchos masajes más como éste todo eso aquí en este portal de fisioterapia online y y y y y ¡Gracias!